Chicos, chicas, a todos, yo soy Cordones de Tratados y esto es Minecraft. ¿A qué estamos? A muy fácil, allá de Libélula. Y hoy vamos a enseñar lo que viene siendo el nuevo mundo, la ciudad Cordones. Nos encontramos en el spawn de Libélula, que como veis es una pasada. Y siempre hay construcciones nuevas y cosas nuevas que merecen la pena ver. Pero independientemente de eso, nos vamos a venir aquí. Para poder ir al punto de cordones, actualmente hay un problemita. Y es que aquí en el lobby no va a aparecer lo que viene siendo el portal. Hay que ponerlo todavía. Supongo que si el admin me está viendo ahora mismo, estaría bien ponerlo aquí. Y a lo largo de esta semana tranquilamente se pondrá. O ponerlo en el centro. O ya se irá viendo dónde se pondrá el portal. Pero bueno, indiferentemente de eso, como veis, ya los portales de las otras ciudades están cerrados. Y cómo acceder al mundo Cordones por ahora. Durante esta semana ya os digo que se arreglarán esos pequeños problemas de acceso. Y tenéis que entrar desde el lobby principal. Nos venimos aquí y nos venimos a Cordones Survival, ¿vale? Digo, perdón, perdón, perdón. Sí, exacto, aquí. Ciudad en mundo Cordones. ¿Veis? Irule, Cordones Survival. Bueno, pasamos aquí. Y entramos aquí dentro. Este es el lobby de la ciudad de Cordones. Como veis, como veis, es genial. Cuando aparezcas, vas a aparecer aquí, justo aquí. Aquí te va a explicar cómo pillar las casas y todo eso. Y nada, tranquilamente bajas. Bajas tranquilamente. Sin prisas, sin prisas. Y bajas. Y aquí tenéis las parcelas. Como veis, son grandes de narices. Son chulas, son magníficas, son geniales. Y bueno, se hace un lobby más grande para que haya más casas alrededor del lobby, como veis. Que haya más acceso. Y los portales están justamente aquí, donde la esmeralda, los bloques, justamente aquí te metes. Y aquí tienes tu mundo de recursos. Como veis. Y enfrente el mundo del nether. Como veis. Perfecto, sin ningún problema. Salimos. Aquí debería estar el portal para salir. Pero como todavía no se ha puesto en el lobby de Cordones, pues no está el portal. Y aquí irá el portal de Lend. Que en cuanto se ponga ese, se pondrá también este. Entonces, no os preocupéis porque eso irá cambiando a lo largo de la semana. Tranquilamente se añadirá esa pequeña novedad. En cuanto esté añadida esas pequeñas novedades, yo el próximo domingo. O sea, este domingo no, el siguiente. Ya empezaré otra vez con el mundo Liberula, es decir, ciudad Cordones, mundo Cordones. Y cogeré de los cuatro servidores la mejor casa, ¿vale? Y la enseñaré. O las cuatro mejores casas. Eso ya lo veré tranquilamente yo como lo voy eligiendo, ¿vale? Así que nada, os animo a todos a participar, a jugar y demás. Y recordar que aquí en Liberula, si eres premium, hay una IP para los premiums que no hace falta registrarse. Para que no te hayan pillado el nick y puedas jugar tranquilamente. Y si eres no premium, tendrás que registrarte y entrar por otra IP. Las IPs las tenéis en la información del vídeo, ¿vale? Y nada chicos, mañana va a ser mejor. ¡Hasta luego!